Música Estamos reunidos, la propuesta esta vez es el Corredor de los Pájaros Pintados que es toda una zona que va por el río Uruguay, desde Carmelo hasta Bella Unión y bueno, ofrece variedad de paisajes y de paseos, incluyendo el anglo, el frigorífico anglo y el río siempre llama, es un atractivo más, bueno, también tenemos las termas es decir, hay mucha variedad de cosas para hacer y buena parte de esa zona es navegable o sea, que el que le gusta la náutica puede tener una buena oportunidad de visitar todo ese recorrido, ese corredor Hoy decir a la gente que compre con tarjetas y en cuotas, ahora los viajes, inclusive hay ofertas con media pensión como para qué, para hacer como los destinos del Caribe o Estados Unidos, que uno ya compra el viaje completo y no tiene que estar pensando en enero qué va a pasar, si el dólar sube o baja Tiene fecula Exactamente, hoy es un buen momento, las empresas de barco lo están haciendo muy bien vendiendo en cuotas, con la posibilidad de llevar el auto desde Buenos Aires y también con media pensión, hotelería y demás, que eso va a beneficiar bastante al turista argentino que lo va a poder pagar, bueno, con el plástico y diferido No, decirle a la gente que ahora este verano pare, pare en el río Uruguay, por donde sea que cruce, por cualquiera de los tres puentes o si va a embarco y que se tome un ratito para recorrer alguna de estas propuestas del corredor de los pájaros pintados que lo pueden encontrar en www.uruguaynatural.com barra pájaros pintados y ahí van a tener toda la oferta a lo largo del río Uruguay para cortar este viaje y hacerlo más placentísimo